No sabemos, entonces voy a tratar de contactarlo porque es muy pro, lo que sé, bueno lo que sé yo, y pues nosotros pues no sabemos, ya saben que nosotros somos repapanacos, hay poco a poco y luego somos tres chiflados, mi esposa poda, mi esposa poda, cuánto y más, no, por qué se está a pesar, así, nada más que muchos ya, y más los que vienen de México, se toman una foto así. ¿Qué te lo ha direccionado? Ya le voy a regañándome después, quiero que es pro, para todos me regañan. Ya picó. ¿Qué quieren ahora? ¿Quién es? No, 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 voy a borrar eso, por eso me edito las cosas, porque ya les he dicho en los videos, como ahorita ya picó, ya saben que dice mi esposa y tengo que editar. Hola mis amigos, bienvenidos sean a un nuevo video, esperando se encuentren muy bien donde que nos estén viendo, ya se las sabe, aquí andamos trabajando, miren ahorita les voy a hacer un video cortito, porque se empezó a nublar, va a llover, este, quiero enseñarles el árbol que pudo el baby, ya está poniendo perro, ahí está el árbol, miren, ese es el árbol, que se acuerdan que subimos el video donde andaba colgando el baby, ya está aventando los retoños, hasta él mismo dijo, pero mejor estaba aventando los bonitos, pero, ahí está, y este cliente se acuerdan que era nuevo, y mi esposa andaba cortando, me metí yo aquí enfrente, soplando, a lo que si había era bastante hoja, porque como allá en Texas, vamos a estar moviendo el bote, ya está bien acá vamos, este árbol es del vecino, aquí lo que es lo curioso, irónicamente, así dicen los charritos, miren, el bebé pudo, el árbol ese para evitar eso, pero el árbol ese aventó bastante hojas, este área está grande, limpiecito que dejamos ir, está el deck, todo, pisito, ahí está, montamos la basura, las hojas, así, aquí no las molemos como allá, pero había bastantes, dejamos un bote, ya se empezó a nublar, ya empezó a llover, dicen que va a llover, tres días, tres días va a llover, ya terminamos, este es el video que les decíamos que, le pusimos, yo creo que todavía no se sube el video, ya tengo tiempo dándole larga, lo pusimos oscuro, porque resulta que lo quebramos, este, ahí nos cagó una paloma, entonces, este, pero más que nada, ¿qué es? pero más que nada, le quería mostrar así como, porque aquí, como esta casa es bien simple, esta casa no tiene nada, le echamos nosotros semilla encima, pero aquí, le acabamos de dar, con Madri Musaier y el corte, entonces, este, les iba a grabar un video, pero empezó a llover, les iba a grabar un video con la güira, pero dije, mejor para la otra, porque les quería hacer una cosa, y esta caja se presta, porque es puro, puro güira, globa, y cortar, pero aquí lo que hacemos, por eso hacemos rápido el trabajo, miren, por ejemplo, mi esposa se va atrás en la yarda, yo me quedo aquí, porque saben que siempre tiene que quedar alguien cuidando la máquina, si ando hubiéramos entre yo y el baby, el baby se va a hacer el servicio atrás, o yo, y ya se queda aquí enfrente, esto lo estoy haciendo, porque alguien me preguntó, que como es que, o sea, primero les hicieron la pregunta, que mi esposa, que hacía, más que nada a ella, y a ella ya les dije, que ella corta, o sea, ya es cortadora pro, ya la tenemos para que nos ayude a ella, entonces, ella poco a poco, ya va aprendiendo, como ahorita, este, no había, o sea, había bastante hojas, y a ella nunca le había tocado una casa así, pero ahorita ya vio, porque ya le estaba diciendo, como, para, pues más que nada ahorrar tiempo, porque, es lo que les digo, a veces, por eso muchos se enojan, pero, es que tienes que ser bien trucha, para el momento de no, pues enredarte, a nosotros, aparte de todo, pues nos rinde mucho el trabajo, porque, pues ya saben, pues somos tres, pero, bueno, ustedes solos, siempre tienen que tratar, de que, hacer el menos tiempo posible, pero si, chequen su tiempo, entonces, yo así me hice al principio, por eso les quiero enseñar, más que nada los nuevos, miren, cuando yo empecé, este, yo, pues ya les dije, yo no tenía problema con las máquinas, pero yo no sabía, cómo moverme, en las casas, yo normalmente, cuando vení a ayudarle, al esposo de mi prima, y a las personas que yo les ayudaba, siempre, casi nomás cortaban, así, yo les puedo decir, que la güira, yo no me enseñé a darla, aquí como cardinero, yo me enseñé a la compañía, porque ya les dije, que allá, me dio la oportunidad una persona de Sinaloa, que estaba, pues estaba malo, enfermo, entonces, por eso, yo me metí a dar güira, y allá se trataba de dar mucho rato, ey, 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 hasta que aprendí, entonces, como era un country club grande, este, si te checan, pero, pues no te dicen nada, aparte a mí, porque me estaban enseñando, o sea, yo me estaba enseñando, y aparte, veían las ganas de enseñarme, entonces, pues ahí yo no me enseñé, pues, lo que les quiero dar a entender, que yo no me enseñé en una casa, esa es la palabra que estoy buscando, pues, que yo no me enseñé, entonces, era un poco, cuando yo entré aquí, y cuando yo empecé a agarrar a mi primer cliente, a mí se me hacía un poco medio raro, porque, yo me sentía como que estaba todavía en la compañía, ni no, tienes que adaptarte, a que son áreas más pequeñas, a que, pues no, y más como yo quedaba hacia atrás, es lo que decía el amigo Santiago López, que estaba viendo un comentario de él, que siempre vino, ya nos comenta bien, porque tiene bien cuidado, porque si no, voy a su canal y lo voy a comentar, la verdad es Santiago López, que siempre nos anda comentando, entonces, ya tiene su canal, vayas a suscribir, lo voy a dar publicidad, porque me cae bien, entonces, este, lo que yo les quiero entender, que siempre tienes que adaptarte, porque no es lo mismo, entonces, cuando yo empecé, empecé a buscar la manera de hacer menos tiempo, así, porque yo empecé a hacer el, pues, como, pues, normal, como todo novato, así, empecé yo a hacer el, pero yo era más rápido, porque con la güira no tenía problema, ni el corte, ni nada, ni los números, porque yo ya más o menos, yo ya sabía, entonces, este, ya no voy a decir que soy profesional, o sea, en ese yo de las máquinas, pues ya era pro, se podría decir, yo ya sabía, lo que yo no sabía, era cómo realizar todo el servicio, así, por eso se me hace interesante cuando me hacen esas preguntas, pero ya saben que todo eso lo voy a decir en el curso, o minicurso, que vamos a hacer, pero mi esposa, la respuesta es, que ella cuando, por ejemplo, para avanzar más, este, siempre ella va hacia atrás, a la yarda con una máquina, yo me quedo enfrente, o ya sea que yo vaya atrás y ella enfrente, así, dependiendo cómo vayamos viendo la ruta, si de repente, este, como ahí que había muchas hojas, rápido cambiamos, porque el bebé empezó a soplar, pero él se fue muy a las orillas, y entonces, cuando se van a juntar las hojas, normalmente, que ustedes vean, siempre traten de, yo como, por ejemplo, ahí en el deck, sacudir primero todo el deck, así, y al último las orillas, ¿por qué?, porque en las orillas, normalmente, ustedes pueden hacer las pilas, yo he visto videos que, que dicen que tienes que meterla toda, pero yo no me mato haciendo eso, o sea, porque tienes que usar bien tu cabeza, así, porque en las orillas, tú puedes hacer pilas, pero, otra de las cosas que yo hago, es no meter la basura, si simplemente voy con la máquina hasta donde tope, así, y es como, al último, nada más, recorremos todo el fence, o toda la pared, o lo que haya, y hacemos una pila en la esquina, y así, y las juntamos, las que queden, el resto, así es como lo hacemos, ahorita mi esposa, ella no sabía, y entonces, ella se entretenía mucho, a lo que sería, a querer llevarse todas las hojas, así, yo he visto también, como, videos, que a veces, no sé si no sabrán, no sé, pero, empiezan a darle, y quieren ir, pues, despacito, y eso es tu, yo lo veo como pérdida de tiempo, yo no sé los pros, pero yo, la verdad, yo lo veo como pérdida de tiempo, es preferible que camines una, dos veces, o tres, y la máquina, toda la va a juntar, o sea, también tienes que tener una máquina, más o menos, pero las máquinas que son, para caminar, pues, tienen buena fuerza, y aparte, como las grandes, pues, mucho más, así, entonces, las que van, cuando van a moler, pues, es lo mismo, pero, este, eso tiene que ver mucho, también, cuando tú das bloa, o sea, si tú las apilas demasiado, en la máquina se va a atragantar, es lo que va a pasar, entonces, mi esposa, es lo que le estaba pasando, le digo, no, no las juntes, ni nada, porque, el, trata de hacer una pila, y no, lo que se trata es de esparcirla, nada más, para que la máquina en un solo paso, y ya las últimas, las que queden encima, hacerlo, aquí no es muy común que se haga eso, les digo, les quise mostrar eso, porque, yo he visto los videos, y yo tengo ansias con eso, porque, yo me imagino que si yo fuera, se admirarían, porque yo ya lo he hecho, yo, en el country club, y si, me rendía a mí bastante el trabajo, yo era bien rápido, para soplar, y para hacer eso, este, por eso, porque a mí me gustaba, más que nada, no es porque anduviera la carrera, simplemente, porque, yo tenía que tapar bolazos, que le llaman, donde caen el green, las bolas, así hacen un mollo, y a mí me gustaba hacer eso, y a muchos no les gustaba, entonces, a mí me gustaba hacer eso, y llevármela todo el día, casi ahí, así me ponían a hacer otra cosa, soplar, y yo me apuraba, y buscaba la manera de reacomodarme, aquí en las casas, eso es lo que a mí me hizo aventajar también, o sea, nosotros, normalmente, mi esposa hace eso, pero si vemos que la yarda, como ahorita que está, si hacemos cambios, así, como el bebé, se ha venido primero a soplar, pero lo vi que andaba haciendo eso, y dije, nos va a atrasar, y cambio, así, y yo me fui a soplar, y él se vino a la güira, entonces, ya me agarro, porque tienes que tener, también, aunque sucia muy rápido, por eso les digo, que a veces, muchas personas, pues, se enojan, por lo que yo les digo, pero, aunque tú seas muy rápido para soplar, pero a veces, si cometes un error, como cuando hay muchas hojas, y lo haces montonado, una de las cosas que te atrasa ese trabajo, es apilar la basura de más, hay un cierto punto, donde tú, con la bloa, por más fuerte que esté, ya no las vas a poder mover, y tienes que usar tu sentido común, y para eso hay una maña también, así, pero es como les digo, si yo les digo, van a decir, nada, más que los que están ahí en Texas, que hacen ese jale, o por allá para arriba, van a decir, nada, que tú te crees, pero no, o sea, tienes que echarle mucho coco, y ahorita es lo que, por eso se me ocurrió este video, pero, básicamente, porque me han preguntado, tu esposa, ¿qué es lo que hace? pues, ella corta, allá, abloa, allá, ella abloa, si sabe, nomás que lo único que ella, ya lo dije en un video, ella no lo, la acelera, pues, bastante, porque no le tiene mucha confianza, pero poco a poco, entre más, más la voy a ir acelerando, el otro día, me estoy diciendo, le ve que ya había soplado ahí enfrente, todo bien, así, y si deja bien, o sea, tiene cuidado, y eso es lo que la va haciendo aprender más, y, pero, como las que son mujeres, y que le ayudan al esposo, o si están viendo este video, no le tengas miedo a las máquinas, a las máquinas no hacen nada, no porque ustedes ganen, a un pro que digan, no, que yo me, que sea, podemos mover una máquina, la diferencia, ya les dije, pues, solo una cosa, nos diferencian los hombres a las mujeres, aparte de todo, los hombres, se puede decir que tenemos más fuerza, pero hay hombres, ya ven que no, entonces este, pues no, pero ustedes, échale ganas, y yo creo que si van a aprender, no nada más a tirar flyer, a cortar, a sacar todo, y aparte de todo, una muy buena ventaja, es que su esposo les ayude, porque tan solo, con la sacada de wheat, ustedes saben que eso se lleva un buen tiempo, como yo, casi la mayoría de los clientes, hacemos ese servicio, o sea, sacar los wheat, como hace ratito, ella, en lugar de cortarle, yo voy a cortar, y tú ponte a sacar unos wheat aquí, así, pero eso tiene que ir viendo, el que va a cargo de la ruta, así, y hay personas que no dejan hacer, porque yo me acuerdo, y cuando yo iba a veces con un jardinero, a mí no me dejaban ni tocar la wheat, es bien curioso, o sea, como los que ya van a la ruta, no sé, si serán celosos, no sé, o algo pasará, pero, yo a veces le decía, sí, me con la wheat, y no querían, era bien curioso, no sé por qué, pero, y no, yo soy al revés, yo quisiera que se enseñaran, hasta manejar un avión, yo soy al revés, ¿por qué? porque yo sé que al hacer eso, y todos, a ver, mover las máquinas, de repente, se necesitan, nosotros traemos dos máquinas, traemos dos bloas, traemos dos wheat, a veces nos traemos las dos trimeadoras, y de repente, ellas saben manejar, uno va avanzando, trimeando, como a veces lo veo, va trimeando, y ella se treza con la basura, y yo me voy atrás con la bloa, para más rápido, si vemos que, o si yo la veo a ella, que se va atrasando en la basura, me pongo yo rápido a juntar la basura, así, y ahí, luego, luego estoy brincando, y así, ya el bebé acaba, y se pone, por eso es que nosotros avanzamos, y yo cuando les digo que iba, así, a veces yo veía, así, yo les preguntaba, oye, para soplar, y esto, cómo le haces tú, así, pero ahora ya con la tecnología, yo he visto que se ha abierto, y más como nosotros, que estamos tratando de ayudarlos, a que aprendan, se ha abierto más el, se puede decir la puerta, a que muchas personas saigan, por eso muchos tienen temor, más los que ya tienen muchos años en el negocio, tienen temor, porque si se van a enseñar, o sea, una persona que sea más o menos truchilla, porque en realidad, las máquinas no son difíciles de mover, nada, como la máquina del corte, pues es el único de los puntos, mi esposa ya no me pregunta, ella va, ve, y la pone, y la sube, así, solamente que sea un cliente muy delicado, si me pregunta, en qué punto va a presentar, así, pero ya, cuando empiezas a tener práctica, tú solo vas aprendiendo, no ocupas de, de tanto rollo, nada más que a veces, uno se disfraza, y a veces, porque se crea uno muy pro, así que tengo que ya, pero no, yo espero que todos se enseñen bien, les vaya bien, otro día nos agarró el agua, ya me voy, porque si no, es un video cortito, nada más, de relleno, como digo yo, pero, para contestar más que nada, esa pregunta, qué es lo que hacía, pues lo que hace, cortar, cortar basura, así, ya, el otro día anda queriendo agarrar la motosierra, no sé qué, qué onda, sí, sí, cosas así, de repente, va a andar manejando, estas trocas se han ido a manejar, no más que dice que le da miedo, porque está muy grandota, entonces, este, pero a veces que está así, estorba, le humo a la troca, así, ya poda, así ha podado, no más que tenemos un maestro, que vino, nos visitó, y nos dijo que no sabíamos podar, entonces, tenemos que ir a la escuela, lo voy a contratar, voy a subir un video, yo creo, a lo mejor antes que este, o después, y ahí explico eso, para que el curso nos dé un pro, porque, quizás, yo no me he dado cuenta, sé que hay una, una, para universidad, el ex Kipi, ¿no bebé? Sí, para diseño y todo eso, hay uno aquí, quizás ese, ese, ese guy, o ese amigo, quizás ese guy fue, no sabemos, o ese profesor, entonces, no sabemos, entonces, voy a tratar de contactarlo, porque, muy pro, lo que sé, bueno, lo que sé yo, y pues nosotros, pues no sabemos, ya saben que, nosotros somos repapanacos, hay poco a poco, y luego somos tres chiflados, mi esposa poda, mi esposa poda, ¿cuánto y más? no, no se está a pensar, no se está a pensar, no se está a pensar, no, es que muchos ya, y más los que vienen de México, no, se toman una foto así, quítala de eleccional, ya le voy a regañándome, después creo que es pro, para todos me regañan, voy a borrar eso, por eso me edito las cosas, porque ya les he dicho en los videos, como ahorita ya picó, ya saben que dijo mi esposa, y tengo que editar, pero no, pero aunque no crean, Dios sabe las cosas, es que es muy en vivo todo, entonces, ahí los voy a dejar, porque ya nos agarró la lluvia, yo creo que vamos a llegar, a tomar un chocolate, con un tamal, nos quedaron cinco toneladas, de tamales ahí, así como están escuchando, ¿por qué ellos no te van a ir ahí? porque mi esposa, no lo hace muy bueno, ¿a qué? ya lo están muy bien, ya quisiera, te voy a mandar allá, al mercadito, no, al mercadito que compres de ahí, que comas tú nomás de ahí, así como la ven, mi esposa es pro en la cocina, y dice que las demás no saben de comer, cuando sabe también malo, la que ya haya ido, que diga, hoy todo está grabando, por eso no me gusta grabar mucho así, porque me puedo meter en problemas, porque saco la trapita de salsa, no, me puedo meter en problemas, yo, es que yo soy el gerente aquí, en la compañía, la verdad no peca, pero incomodo, ay, yo, ya sabe, pero cuando ya le dicen, se enura, entonces, ahí les voy a dejar, voy a cerrar el tema, porque la única pregunta era esa, ya saben que mi esposa es muy pro, se fue hablando, no sé de qué, ya está la del Facebook, no sé quién será, se voy a investigar, entonces, nos vemos en el próximo video, no se les olvide suscribirse al canal, activar la campaña, dejarnos un comentario, dudo, pregunta, ya se la sabe, este, y esperen el video del profesor, porque voy a darle una, lo voy a hacer una invitación, más que nada, a ver cómo nos va, nos vemos en el próximo video, y, hasta la vista. Chau.